Soy del sur, alegre siempre estoy Con mucho orgullo yo soy nariñense Soy del sur, soy del lindo volcán Del bello carnaval, soy nariñense Con un platico de cuy me doy gusto en estas fiestas Y un traguito del nuestro de ceci de mel que tenga Que yo no me lo pierdo ni por nada el carnaval Víndeme todo negro o blanquito pa' gozar Viva Nariño Viva, que aquí sí se pasa bueno Y que bailen los turistas de este rico sonsueño Yo soy del sur, de al nariñense Incha del bello activo pasto Ay, yo tomo frito y horlado Y de mi carnaval estoy enamorado Y tortillitas y champús y un buen tostado Por eso estoy de mi Nariño enamorado Soy del sur, alegre siempre estoy Con mucho orgullo yo soy nariñense Soy del sur, soy del lindo volcán Del bello carnaval, soy nariñense Con un platico de cuy me doy gusto en estas fiestas Y un traguito del nuestro de ceci de mel que tenga Que yo no me lo pierdo ni por nada el carnaval Víndeme todo negro o blanquito pa' gozar Viva Nariño Viva, que aquí sí se pasa bueno Y que bailen los turistas de este rico sonsueño Yo soy del sur, de al nariñense Incha del bello activo pasto Ay, yo tomo frito y horlado Y de mi carnaval estoy enamorado Y tortillitas y champús y un buen tostado Por eso estoy de mi Nariño enamorado Viva Nariño Viva, que aquí sí se pasa bueno Viva sus carnavales, viva nuestros sonsueños Viva Nariño Viva, que aquí sí se pasa bueno Viva sus carnavales, viva nuestros sonsueños Viva los niños en el carnaval Y que viva mi tierrita Pasto, la sorpresa que ha de Y su vez presa Soy dola, la sombrera, la unión Bumbar, Tumaco, la Cruz, Huesaco Tamañego, el tambor, para mi Nariño Ay, soy del sur, alegre siempre estoy Con mucho orgullo yo soy nariñense Soy del sur, soy del lindo volcán Del bello carnaval Mi tierra linda Y hoy nariñense Esa es mi tierrita